¡Oh, sí! ¡No voy a destruir! ¡Ay, cómo se va! ¡No quisiera que creer! ¡Si es un paso que esté que me va! ¡Eres tus 500 aterros! ¡Abo digan, papá! ¡En 500 años más y de además! ¡Descanturados! ¡No voy a estar pensada! ¡Deberías! ¡Papá! ¡Encreda todos los nuevos barros! ¡No! ¡Ven a mí! ¡Decolonización! ¡Y santa misión! ¡Oh, sí! ¡No vas a escudir! ¡Por qué no sabrás! ¡Y si van a creer! ¡No había existido un tributo en tu casa! ¡Para exigirnos! ¡Justicia criminal! ¡Eventilización! ¡Civilización! ¡itung! ¡Aquí mi verdad! ¡Aquí aquí me face! ¡Quanía! ¡Como emp willingness! ¡ Oh, sí! ¡No tab觀arse! ¡Aquí aquí me face! Gracias.